No has comprendido, tú eres mal de mi vida, que te he querido, como no podré querer, como te quise, a ti, falsa mujer. Pero jamás olvides, que un día fuiste mira, que mucho me querían, que mucho yo te amé, y que luego el destino nos separó. Porque sabía que te amaba y que te di mi corazón, y que en mi pecho se ostinaba a andarte mi último adiós. Pero hoy es tarde, por que yo me marcho, lejos, muy lejos, donde ya no volveré, llorando mucho, quizás que a mí me daré. Pero jamás olvides, que un día fuiste mía, que mucho me querías, que mucho yo te amé, y que mucho el destino nos separó. Porque sabía que te amaba y que te di mi corazón, y que mi pecho se ostinaba a andarte mi último adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!